que quede bien el plátano se le puede poner un balde así se pone todo se mezcla todo con azúcar ya tiene la azúcar derretida ahí y cuando el aceite está demasiado caliente para que se pueda cocer entonces se echa aquí y se cocina todo el color de una vez bien bueno para hacer el plátano frito al estilo dominicano todo esto es el estilo dominicano por qué te pasa chica pero qué te pasa la azúcar el azúcar esos son trucos de cocina por eso vemos toda la comida restaurante perfecta y uno dice porque les quedará tan bonito el plátano grito si siguen los platanitos riéndose y se miren riquísimos y ya les mostraré cómo quedan al final mira cómo queda muy rico se miran todos como se dice christine deliciosos